Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Santaolalla y quiero agradecer a la doctora Marisa Trejo Sirvent y a la poeta Socorro Trejo Sirvent, organizadoras del Círculo Internacional de Escritores y del Festival Internacional Palabra en el Mundo Chiapas, en cuyo marco ocurrirá la entrega, que me hayan elegido para recibir la presea Letras del Mundo, el eco de su voz, distinción honorífica que entrega el reconocimiento a la trayectoria literaria internacional. Gracias también al Proyecto Internacional Cultural Sur Chiapas. Voy a leer dos poemas. Cotidiano. Espero la punta del hilo que me devuelva al sendero. Pasan las horas despreocupadas. La página en blanco me mira de reojo, pero las palabras se aferran al cajón donde habitan los recuerdos. Se asoman a penas tímidas, recelosas, como niñas acurrucadas bajo el escritorio. Mientras ellas espían, yo me ocupo de las cosas simples, esas que vemos de soslayo en la deshilachada carrera del vivir. Los distintos tonos en el canto de un ave, el peso de la hoja que carga la hormiga, el cristalino temblor de las ramas del árbol bajo la red que teje el sol. El rojo intenso de las amapolas que cantan al silencio y ofrendan su rojo corazón. Justo ahí donde el caos se reinventa para dejar de ser oscuridad. El segundo poema está dedicado a nuestra amada poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz, a quien debemos el reconocimiento internacional de la poesía mexicana, entre otras. Ave Poeta ¿A qué flagrancia femenina apela el dibujarla frágil y doliente como una rosa que la espina anhela o fruta lista para hincarle el diente? Falsos idearios guardabas vehemente para quemarlos con tu luz de vela. Que no se apaga, pero sí revela, los fuegos fatuos con razón ardiente. Palabras lanza de tu pluma salen, como aves libres que nadie retiene, en la oscuridad tus alas renacen, indomable faro infinito enciendes, un puño que vuelo intenso propale, poema y punzón que nadie condene. Muchas gracias. Nos vemos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 2 al 4 de mayo 2024, en el Festival Internacional Palabra en el Mundo, Chiapas.